¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vlog de su canal. En este episodio aprenderemos a identificar las causas y síntomas de fallas más comunes por la que tu transmisión falla. Así que si tienes problema con tu transmisión, quédate en este video para identificar las causas que ocasionan estos problemas. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La transmisión se sobrecalienta. Este problema ocurre después de que tu auto ha recorrido un cierto kilometraje y cuando este problema se presenta, el auto comienza a hacer los cambios de manera errática, pierde potencia, deja de hacer los cambios e incluso se neutraliza. Igual es posible que observes la luz de advertencia en el tablero de instrumentos que la transmisión está sobrecalentada o que el auto entre en modo flácido, o sea, deje de acelerar. Para saber si tu transmisión se está sobrecalentando, tendrás que medir la temperatura con el escáner automotriz y observar si la temperatura sube de manera excesiva durante un tiempo de conducción. Si es así, las posibles causas son Enfriador de aceite tapado o defectuoso. Esta falla la podrías resolver realizando una limpieza del enfriador o colocando un enfriador de aceite externo, en serie para mejorar el enfriamiento del aceite. Bomba de aceite de transmisión dañada. Para diagnosticar este problema es necesario realizar medición de presión en los diferentes puntos de medición de la transmisión. Si observas que la presión es demasiado baja, es seguro que este es el problema que está ocasionando el sobrecalentamiento. Cuerpo de válvula defectuoso. Para tratar de resolver este problema, será necesario realizar pruebas a todos los solenoides del cuerpo de válvulas, igual revisar si no existe exceso de suciedad de la misma. La transmisión golpea al hacer los cambios. Este problema puede ocurrir debido a que existe una falla en el cuerpo de válvulas, ya sea que existe un solenoide que esté atascado por suciedad o que alguna válvula hidráulica se haya igualmente atascado. Para tratar de solucionar este problema, será necesario retirar el cuerpo de válvula de la transmisión y realizar una limpieza. Igual es necesario realizar pruebas a los solenoides. Arriba te dejaré un video en la cual aprenderás a realizar pruebas al cuerpo de válvulas. Si todos los solenoides funcionan correctamente y ya realizaste una limpieza en todo el cuerpo de válvulas y la falla persiste, será necesario que reemplaces todo el cuerpo de válvula. La transmisión se neutraliza. Si al colocar el auto en posición de drive y el auto solo acelera pero no se mueve, es posible que la bomba de aceite o convertidor par estén dañados. Igual es posible que el sensor de rango de transmisión esté dañado, pero al estar dañado, este sensor en la gran mayoría de autos deja encendido todos los indicadores de velocidad del auto en el tablero. Para tratar de resolver este problema, será necesario revisar la presión en los distintos puntos de pruebas que trae tu transmisión de fábrica. Igual este procedimiento lo puedes hacer con un escáner automotriz. Si observas que la presión no es la que establece el fabricante, es muy seguro que la bomba está perdiendo presión o está averiada y tendrás que reparar tu transmisión. Otro factor muy importante para que este fallo ocurra es que alguna válvula hidráulica o el solenoide TCC del cuerpo de válvulas esté dañado o atascado y tendrás que realizarle pruebas para que diagnostique si está dañado. Si es así, tendrás que reemplazarlo. La transmisión no hace los cambios. Existen varios factores por los que ocurre este problema. La primera es fusibles fundidos y para resolver este problema tendrás que identificar si algún fusible en el registro de fusible está dañado. Otro factor que ocasiona esta falla es el sensor de velocidad de entrada o de salida de la transmisión y para saber si esta es la falla es necesario observar su comportamiento con el escáner automotriz. Si no observas valores conforme recorres el auto, es muy seguro que este sensor está dañado. Igual es muy frecuente que la unidad de control de la transmisión esté dañada, lo cual ocasiona que la transmisión no funcione en lo absoluto y que no haga ningún cambio. Para resolver este problema será necesario escanear todo el sistema del auto y si observas códigos de error como el U0101 y P0606 significa que el módulo de la transmisión está dañado y tendrás que reemplazarlo. Te recomiendo que mires los siguientes vídeos en la cual explicaremos los síntomas de fallas y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto.